Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Jasmine y en esta ocasión vamos a hacer una lectura de cartas a esta chica que se llama María Fernanda Aspetia Amador. Ella desapareció el 26 de agosto del 2016. Fue vista por última vez en el departamento de su cuñada de nombre Janet. Todo apunta que el chico que la desapareció era su expareja. Pero pues vamos a interagar nosotros porque no sabemos si fue levantada por una red de trata de blancas y la tengan prostituyendo en un lugar o haya sido levantada para fines de venta de órganos. En fin, hay muchísimas posibilidades, muchas causas de su desaparición y entonces vamos a interagar un poquito nosotros en la lectura de cartas. Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y le piques en la campanita para que puedas recibir todos los videos que yo voy a estar subiendo. Si tú quieres que yo toque algún tema en este canal, pues déjamelo en tus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Gracias, 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 gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a mover las cartas a favor de María Fernanda Aspetia Amador. Vamos a ver qué pasó con ella, por qué no ha regresado a su casa desde hace ya prácticamente cuatro años. ¿Qué pasó ese día en el departamento? ¿Le pasó algo? ¿Dónde está ella? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Qué le impide regresar a su casa? Vamos a ver. Vamos a hacer el corte. Y comenzamos. Ella fue levantada en un trayecto, en el trayecto de un lugar a otro. Es lo que me arroja el fondo de su lectura. Ella, este, bueno, yo tenía dudas porque decían que había recibido una llamada desde el departamento de la cuñada, pero después que había salido y ya se dirigía a su casa. Entonces, en efecto, el fondo de la lectura me dice que ella fue atacada en el trayecto de un lugar a otro. Vamos a ver qué nos dice por acá. Bueno, aquí me está arrojando que, en efecto, la expareja fue quien la atacó en el camino de un lugar a otro. No sé a dónde se dirigía ella, si iba a trabajar o iba a ver a su mamá, una de las dos, pero ella fue atacada en el camino y fue atacada por su expareja. En efecto, que sí fue Amadeo Gutiérrez. Aquí había problemas con el hijo que ambos tenían. Había diferencias personales entre ellos y por lo tanto, él quería tener como que, como que tenía, quería tener todavía derechos sobre de ella, aunque ya no estaban juntos. Él todavía quería que se juntaran. Él todavía quería que hicieran, que siguieran como una pareja. Ella ya no tanto, pero tampoco ella cortó ese vínculo, porque si nos ponemos a ver bien el caso, ella estaba en casa de la cuñada. O sea, ella no cortó ese vínculo, porque también había alguna ilusión, alguna esperanza en ella. Tal vez en que cambiaran y pudieran ellos continuar juntos. A él como que no quería o no había planeado hacerle algún daño, sino que como que cuando la atacó en el camino, él iba como borracho o drogado y se le pasó la mano. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pues ya era demasiado tarde. A mí aquí, en la lectura de cartas de María Fernanda, me aparece que está muerta. Ella no está, no la tienen trabajando en una red de trata de blancas, no ocuparon sus órganos. No, ella fue atacada por su pareja. Y al día de hoy, ella pues ya trascendió. Me da la impresión que fue el día que desapareció, el día que ella murió. Ella obviamente está en una fosa clandestina, por eso no han encontrado su cadáver. Por eso no lo han encontrado, porque está en una fosa clandestina. Bueno, dice, dice las investigaciones, o más bien la mamá, que en la administración pasada estaban apoyándola mucho e incluso pues iban las investigaciones muy avanzadas, pero en esta administración no está pasando nada. Tal pareciera que le han dado carpetazo al asunto. Aquí me dice que esta persona tiene influencias, tiene influencias en ese lugar. Hay algunas personas que están recibiendo dinero o favores de esta persona para que este asunto ahí se quede dormido. Es lo que me dice aquí en las cartas. Ella se fue con mucha preocupación de este plano, No, porque ella se siente culpable, se siente culpable de todo lo que está viviendo su mamá en este momento. Ella siente que le falló como hija, siente que si ella hubiera tomado otro camino, su mamá no estaría sufriendo como lo está haciendo ahorita. A ella le apena muchísimo la situación en la casa, le da mucha tristeza que no encuentre en su cuerpo y que su mamá todavía la siga esperando. El asunto, el asunto más adelante, yo siento que se va a resolver. Yo veo aquí buenas cartas del lado de la señora, del lado de la mamá, pero esto todavía va para largo. Esto sería más adelante, más adelante que encuentren el paradero de esta chica. Pero definitivamente fue su pareja porque aquí me marca mucho un vínculo muy fuerte y una decepción muy grande, ella se fue sabiendo que él la estaba atacando, consciente de que estaba siendo traicionada por su expareja. Aquí esta historia, pues lo triste es que no han encontrado el cuerpo y bueno, pues vamos a indagar un poquito más haciendo unas preguntas a favor de María Fernanda, vamos a ver si ella quiere decirle algo a sus papás, si ella se fue con algún pendiente, vamos a ver si ella quiere transmitirlo en esta lectura de cartas. Ella quiere que se mantengan unidos, pues ella quiere que su caso se resuelva, ella quiere que pronto sus papás descansen de toda esta situación de la cual ella se siente muy culpable. Le apena mucho que haya tomado malas decisiones y que esto ahora le esté causando problemas a la familia y pues tantos años en los que ellos han perdido tiempo valioso de sus vidas. Entonces, ella se siente culpable, se siente profundamente triste por esta situación, por la situación de la madre más que nada y de que la estén esperando y la estén esperando viva porque ella ya no lo está. Vamos a ver si ella está en paz en el lugar donde ella está o ella necesita oraciones o necesita misas o si ella necesita algo espiritualmente. Pues solamente, ella está bien, ella está en paz, pero lo único que le preocupa es la situación de su casa, de la situación de su mamá de que hasta la fecha ella está desesperadamente buscándola. Ella le apena mucho haberse equivocado, de alguna manera le da disculpas a su madre por haber tomado malas decisiones. No entiendo este mensaje, tal vez ella sí lo entienda, pero eso es lo que aquí me transmite el tarot. Vamos a ver si pronto, pronto van a empezar las autoridades a encaminar esto que está estancado. Y si pronto, pronto van a empezar a moverse los abogados o la fiscalía que lleva este caso para que puedan dar con el cuerpo de esta chica. Pues aquí definitivamente dice que tienen que trabajar, tienen que buscar, tienen que detener, tienen que seguir como en el camino en el que iban, porque iban bien, pero de repente pararon todo. Entonces, hay que seguir, hay que continuar y pronto, pronto van a poder esclarecer este caso y encontrar el cuerpo de esta chica, donde quiera que lo hayan puesto. En la fosa clandestina donde lo hayan puesto, lo van a encontrar si ellos continúan con las investigaciones. Bueno, pues yo espero que te haya gustado mi video. No olvides darle like, compartirlo y en sus comentarios, pues déjenme, déjenme saber de dónde me están viendo, qué temas les gustaría que yo tratara en este canal. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.